Estoy viviendo un sueño, me siento único dueño del amor Una mirada bastó, así sucedió, ausente las palabras, mi cuerpo vibró Cuando su mano tomé, el cielo miré, el brillo de sus ojos, sus labios de ser Así como se fue, así vendrá, en alas de dicha, que el viento traerá Hoy te espero, porque el sueño, que mi vida imagino Es el mismo sueño, que tu amor me inspiró, que mi amor te enseñó Cuando vendrás, sé que vendrás, a vivir nuestro sueño, a ser una verdad Música Hoy te espero, porque el sueño, que mi vida imagino Es el mismo sueño, que tu amor me inspiró, que tu amor me enseñó Cuando vendrás, sé que vendrás, a vivir nuestro sueño, a ser una verdad Quiero que tu me lleves Quiero que tu me lleves Y que tu nunca me dejes Por siempre, siempre, siempre Quiero que tu me quemes Quiero que tu me lleves Y que tu nunca me dejes Por siempre, siempre, siempre Quiero que tu me lleves Quiero que tu me quemes Nunca me dejes, siempre, siempre Quiero que tú me lleves, quiero que tú me lleves Nunca me dejes, siempre, siempre Quiero que tú me lleves, quiero que tú me lleves Y que tú nunca me dejes, por siempre, siempre, siempre y Siempre Sé que sigas siendo primero, único y verdadero Siempre Y es que nunca te fallé, nunca te fallé Descansaré de enterarte siempre No descansaré, no desmayaré hasta que no hay para verte La, 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 mi amor Es frío No creía que doliera tanto por error perderte No pensé que tú me fueras a partir el corazón No había amado, lo confieso Pero contigo es distinto Nada es tierno, todo bueno Cuando no tengo tu amor Déjame decirte cosas que no pude decir Que tú eres el amor perfecto y nunca te valore Quisiera devolver el tiempo y hacerte mía otra vez Y no me digas que es muy tarde Porque sin ti no vivo Si volvieras a mí Sentirás conmigo, ven a verlo amor Si tú vuelves a mí Un mundo perfecto espera por los dos Si volvieras Si volvieras a mí Si tú vuelves a mí Un paraíso espera solo para ti Para mí Esas noches son muy frías Y mis lágrimas son nieve Que congelan mi tristeza Mi dolor, mi soledad Me arrepiento de fallarte Y lamento haya llorado Yo también pagué con creces He aprendido la lección Si volvieras a mí Sentirás conmigo el verdadero amor Si tú vuelves a mí Un mundo perfecto espera por los dos Si volvieras Si volvieras a mí Si tú vuelves a mí Un paraíso espera solo para ti Para ti Para ti Pásalo Vaya mapuchis Si volvieras a mí, si volvieras No creía que doliere tanto por error perderte Te estoy pagando la condena Si volvieras a mí, si volvieras Y no pensé que esto fuera partirme el corazón Como lo parte hoy Si volvieras a mí, si volvieras Déjame decirte cosas que no pude decir Déjame decirte que tú eres mi amor así Si volvieras a mí, si volvieras Quisiera devolver el tiempo Y amarte de nuevo otra vez Y decirte que te quiero tener Si volvieras a mí, si volvieras Cómo me haría feliz Si volvieras a mí, estoy esperando Si volvieras por ti, si volvieras Si volvieras a mí, te tiramos amigo el verdadero amor Si tú vuelves a mí, un mundo perfecto Espera por los dos Si volvieras Si volvieras a mí Si tú vuelves a mí, un paraíso que era solo para ti Para ti, 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 ti ¡Volvier! No me niegues la vida Que yo quiero ser feliz Dame la esperanza Que yo quiero sonreír Si te encuentras, no me huyas No te burles, no me engañes Una sorpresa puedo darte sin querer Por más que mi costumbre hacía perder Pero esta vez no Y yo digo que no No, no como ayer Que fui engañada y todo lo entregué Todo se lo di Y no supe por qué dejó Y solamente el ángel la feliz Nunca imaginé Si no me quedé No me niegues la vida Yo lo pido por favor No me des la espalda Necesito tu calor Cuando duermas No me fijas En tus sueños No me cambies Dame la ternura De tu corazón Que yo sabré Pagarte con amor Pero esta vez no Y yo digo que no No, no como ayer Pero esta vez no Y yo digo que no No, no como ayer Que fui engañada y todo lo entregué Todo se lo di Y no supe por qué Te pude Y solamente la terapelí Nunca imaginé Y listo en la vida Y listo en la vida Toma, toma y dame que es suertida Dame un poco, un poco de cariño Mira preciso el anillo y las llaves del castillo No hagas, no hagas, llagas ni te digas Toma, toma y dame que es suertida Dame un poco, un poco de cariño Mira preciso el anillo y las llaves del castillo No hagas, no hagas, llagas ni te digas Toma, toma y dame que es suertida Dame un poco, un poco de cariño Mira preciso el anillo y las llaves del castillo Dame un poco, un poco de cariño Seguro mujer que hoy eres feliz Que nada de ayer hoy te hace llorar Tú con él El tiempo corre, yo te espero Pero tú con él Ya no recuerdas mis locuras Ni el amor aquel Estás tranquila, lo mereces Siempre fuiste bien Tú con él Tú con él No me sorprende Sospechabas terminar así Yo solamente fui les gusta Para hacerle ver Que tú podías Si querías Vivir sin tu amor Tú con él Aún recuerdes romances Que viviste conmigo Tú con él Yo sé que jugaste Con mis sentimientos Tú con él Todo fue juego Que tuviste conmigo Tú con él Pero en ese juego Yo me enamoré Tú con él Yo no me di cuenta Escucha mujer Tú con él Bairro, te lo juro Mamita, desperté Oye, Miguel Don Miguel Allá en Cali Un saludo de acá Tú con él Ya no recuerdas mis locuras Y el amor aquel Tú con él Yo solamente fui les gusta Para hacerle ver Tú con él Que tú podías Si tú querías Vivir sin él Tú con él En el juego del amor Unos vienen Y otros bajan Tú Oiga, mira mamachita Oiga, lo perdiste Tú ven Tú con él Oiga, esquiva Mamita Mamita Que viste ¿Han tenido problemas Con el suegro? Pues esta canción Se trata de eso Cántala conmigo A tu padre Como de costumbre Le ha dado Porque tú me olvides Y sé que yo No soy bueno Para ti Te ha prohibido Mencionar mi nombre Aunque sufras Todo lo que sufres Alejándote de mí Él es feliz Qué de malo Quererte Como yo te quiero Regalarte una flor Y vivir para ti Consonar a tu alma Y buscas consuelo en mí Que hay de malo En amarte Como yo te amo Caminar de tu mano Morir para ti Depudiarte en un mundo De amor Inventado por mí Cántala Será caso Que él jamás será Amoró Que a mis años Nunca tuvo Amoró Que hay de malo En soñar Que hay de malo En reír Que hay de malo En ser joven Y vivir Que hay de malo En amar Que hay de malo En sentir Que hay de malo En cantar Solo por ti Canta Que hay de malo En quererte Como yo a ti Te quiero Que hay de malo En ser joven En cantar Y en vivir Amor Estoy dedicado A todos los suegros del mundo A los buenos Y a los malos A tu padre Como de costumbre Te ha dado Porque tú renuncies El amor Que yo guardaba Para ti Te ha prohibido Mencionar apelo Aunque sufras Todo lo que sufres Alejándote de mí Él es Feliz Y hay de malo En quererte Como yo te quiero Regalarte una flor Y vivir para ti Consolar a tu alma Si busca Consuelo el fin Canta Que hay de malo En amarte Como yo te amo Caminar de tu mano Morir para ti Despliearte en un mundo De amor Inventado por mí Será caso Que nada más Se enamoró Que a mis años Nunca tuvo Amor Que hay de malo En soñar Que hay de malo En reír Que hay de malo En ser joven Y vivir Que hay de malo En amar Que hay de malo En sentir Que hay de malo En cantar Solo por ti Que hay de malo En quererte Como yo a ti Te quiero Que hay de malo En ser joven En cantar Y en vivir Eso es Corillo Cántala conmigo Que hay de malo En amar Que hay de malo En sentir Que hay de malo En cantar Si cuando canto Solo lo hago Para ti Que hay de malo En amar Que hay de malo En sentir Que hay de malo En amar En vivir En vivir En ser joven En ser joven Y reír Oye baby Te quiero Pregúntale a Jerry Y esto que te traigo Es de mí Que no soy bueno Que no soy bueno Para quien Para ti O para mí Soy bueno Para ustedes Soy bueno Somos buenos Que hay de malo Que hay de malo En amar Que hay de malo En sentir Que hay de malo En ser joven Y vivir Que hay de malo En quererte Como yo a ti Te quiero Que hay de malo En ser joven En cantar Y sigues vivir Amor Quisiera poder hablarte Siente cuanto te amo Y abrazarte Como antes Quisiera que a ti Tu risa Me le tocan tus manos Siempre tibia Cada día Quisiera verte De despertar Al lado mío Que Dios me escuche Para darme Lo que pido Y vengo Mundo de mentiras Farritando fantasía Para no llorar Ni morir Por tu recuerdo Vivo Más de hasta Novia Evitando Estar sola Para no pensar Pero en tu imagen Donde quiero Estar presente No hay podido Superar Y perderte Quisiera ganar Quisiera ganar el tiempo Se me escapó Y no dije Te arrepiento Lo siento Quisiera escribir Ni morir Ni morir Con tu recuerdo Vivo Más de hasta Sola Más de hasta Más de hasta Sola Para no pensar Pero encima Que donde quiera Está presente No hay podido Superar Tanta tristeza Que siempre lleva Este sabor amargo Tengo sentida Vivir sin verte Cuando me duele La vida va pasando Y tú no bebes Y tú no bebes Y tú no bebes Y tú no bebes Vivo en un mundo De mentiras Fabricando fantasías Y tú no bebes Fabricando fantasías No sigas Y tú no bebes Y tú no bebes Y tú no bebes Vivo en un mundo De mentiras Chupo por Concentría Y aquí En gran día Oh Fabricando fantasías El día De dolor Yo Pío No se me quita No se me quita No se me quita Oh Mano arriba Mano arriba Perú Mano arriba El día No cae la vida Fabricando fantasías Fabricando fantasías Fabricando fantasías Y vengo a poder mentir Fabricando fantasías Para no llorar Ni morir con tu recuerdo Vivo mal que estar sola Fabricando fantasías Para no pensar Pero en tu imagen donde quiere estar presente No ha podido superar ¿Quién no dice una mentira por conservar un amor? ¿Quién no inventa una historieta por evitar un dolor? ¿Quién no saca los labios con otros que sepan a mí? ¿Quién no cae ante el deseo y terminar siendo infiel? Recuerda todo en silencio Como este año nos sentimos Paso a paso reflejamos Con cine y poco comparamos ¿Quién saluda que nos manda? ¿Quién te asalta que amenaza? ¿Quién sentido nos genera? ¿Quién no sabe si es mejor? Mientras duerme en la renata Se aparece con el periodo aquí Que no pule aguantar En mi cuerpo el deseo El amor viene a amar Sentí la necesidad De tener que entrar Sentimiento, sentimiento el pensó En poderme equivocar Como llegar a esa primera de mi viaje Como empezar de nuevo Después de despejar El andar las caricias Cuando nos pensamos O sentir la mejor Antes de hacer esta canción Como si la noche Estaba un poco más Entre la noche Como si la noche llega Sin presa Cuando el sol Se se me hace mal Y yo antes de vivir Como si el niño lloraba Y yo antes de lo hacer ¡Vamos! Si está el sol tanto aquí Que el nombre llamaban por igual Y la misma brisa Cuando el sol Cuando el sol se me hace mal Y el sol tanto aquí Que el sol tanto aquí Sentí miedo, sentí peso De quererme enamorar Otra vez Vamos a andar, vamos a andar ahí Y no podía decirle otra cosa si la veo Que la extraño, que lo siento Y no podía decirle otra cosa si la veo Y sigue viviendo en mí, quisiera serte feliz Y no puedo Y no podría decirle otra cosa si la veo Y no sé yo quien decide en este caso Por ese motivo y de cantar, que es mi fracaso Y no podría decirle otra cosa si la veo Que la extraño, que lo siento ¡Arriba la mano, Chiglayo! Y no podría decirle otra cosa si la veo Y no podría decirle otra cosa si la veo Que lo siento ¡Arriba la mano, Chiglayo! ¡Arriba! ¡Arriba la mano, Chiglayo! 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 Vamos a mojarla entonces Fue mi media mitad, un sabor conocido Me dio mucho más que quitar su vestido Se encargó de prender la luz para ver mi alma Y se enamoró, como en los cuentos de hadas Fue mi media mitad, y yo solo su amigo Me cuesta pensar, de ser todo perdido Se encargó de esperar el sol sobre su ventana Y me duele su adiós, pulso cuando mi corazón Decide atraparla, y se me fue su amor Como un elevador, cuando no tengo alas Y ya no alumbra el sol, tan solo lluvia cae sobre mi ventana Y me da más tu adiós, pues si llevará el mundo sobre mis espaldas Como explicarle, que también yo la amaba Fue mi media mitad, y yo un cielo perdido Yo veía su amor, mi bastón preferido Se encargó de esperar el sol sobre su ventana Y me duele su adiós, pulso cuando mi corazón Decide atraparla Y se me fue su amor, como un elevador Cuando no tengo alas Y ya no alumbra el sol, tan solo lluvia cae sobre mi ventana Y me da más tu adiós, pues si llevará el mundo sobre mis espaldas Como explicarle, que también yo la amaba Que también yo la amaba Como explicarle a mi alma, me siento perdido Eso es un castigo De la buena y media mitad, no he podido esperar Que también yo la amaba Que también yo la amaba Que también yo la amaba Como explicarle a mi alma, me siento perdido Eso es un castigo De la buena y media mitad Como explicarle a mi alma Cuando me pida el cariño Como explicarle a mi alma, me siento perdido Eso es un castigo De la buena y media mitad Fue mi media mitad Y me duele pensar que se ha añadido Que también yo la amaba Que también yo la amaba Que también yo la amaba Como explicarle a mi alma, me siento perdido Eso es un castigo Ella fue mi media mitad, sentado en mi ventana, yo viento, no solo lloro y me digo No puedo, ella fue mi media mitad, me siento tan mal, desde que se fue, me falta su amor, me siento mentir Hoy estoy caminando, me siento benigno, esto es un castigo, ella fue mi media mitad, no supe entregar abierto el corazón, ya la he perdido Cada día que pasa, te veo más bonita, le doy gracias al cielo por haberme dado tu querer Tú llegaste justo cuando yo más necesitaba, aliviando la herida que había dejado otro querer Le doy gracias al cielo por haberte puesto en mi camino, le pido y le ruego al arde tus días junto a mí Tus caricias, tus besos, poder descansar en tu regazo Dormir a tu lado, sabiendo que sueñas justo en mí Cada día que pasa, te veo más bonita, le doy gracias al cielo por haberme dado tu querer Tú llegaste justo cuando yo más necesitaba, aliviando la herida que había dejado otro querer Le doy gracias al cielo por haberte puesto en mi camino, le pido y le ruego al arde tus días junto a mí Tus caricias, tus besos, poder descansar en tu regazo Dormir a tu lado, sabiendo que sueñas justo en mí Siempre, siempre quiero soñar contigo, siempre, siempre puedes contar conmigo Te juro que eres mi sol, te juro que eres mi abrigo Y ante cualquier situación, puedes contar conmigo Siempre, siempre quiero soñar contigo, siempre, siempre puedes contar conmigo No te rindas, 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 no me dejes, no te lo pido Si tienes dudas de mí, sincero he sido Siempre, siempre, siempre puedo soñar contigo, siempre, siempre puedes contar conmigo Amame, bésame cuando quieras Quiero soñar contigo Estar contigo es mi pasión, soñar contigo es mi ilusión Quiero detener el tiempo y que se pare el reloj Y que viva Colombia, Colombia Siempre, siempre quiero soñar contigo Siempre, siempre, siempre puedes contar conmigo Muchas gracias corazón, por lo que fuiste una vez Por todo el tiempo disfrutado y por tu sinceridad Me supiste comprender, me llenaste de amor Por eso siempre te querré, aunque lo nuestro acabo Pido a Dios, pido a Dios, pido a Dios, que no sufras un tormento Y querremos siempre la felicidad Gracias amor, por los bellos momentos Quiero a Dios, que no sufres un tormento Quiero a Dios, que se cumplan tus sueños Y aunque sé que lo nuestro has pasado Nunca voy a olvidarte, porque fui tan feliz Gracias amor, y aunque se pase el tiempo Vivirá, 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 para siempre en recuerdo Gracias amor, por tu inmenso cariño Todo aquello tan lindo, nunca voy a olvidar En tu senda encuentres a alguien que te sepa querer Que nunca juegue ni haga daño a tu buen corazón Y tendrás en mí siempre un buen amigo Y por siempre puedes tú, contar conmigo Y era Dios, que se cumplan tus sueños Y aunque sé, que lo nuestro has pasado Nunca voy a olvidarte, porque fui tan feliz Gracias amor, y aunque se pase el tiempo Vivirá, para siempre en recuerdo Gracias amor, por tu inmenso cariño Todo aquello tan lindo, nunca voy a olvidar Gracias amor, por los bellos momentos Triste y cruel realidad ¿Qué puedo hacer si este amor ha llegado a su final? Gracias amor, por los bellos momentos Juntos compartimos la felicidad Y ahora tu vida ha cambiado de rumbo Gracias amor, por los bellos momentos Gracias por los bellos momentos Que llevaré por siempre en mi mente Gracias amor, por los bellos momentos ¿Cómo podré olvidarte si le diste a mi vida calor, ternura y pasión? Gracias amor, por los bellos momentos Que nadie juegue contigo Y no lastime tu buen corazón Gracias amor, por los bellos momentos Pues si no fui yo, el dueño de tu amor Que seas feliz, como lo vi contigo Más de caña Gracias amor, por los bellos momentos ¿Para qué más? Gracias amor, por los bellos momentos ¿Cómo podré olvidarte si le diste a mi vida calor, ternura y pasión? Gracias amor, por los bellos momentos Que nadie juegue contigo Que nadie juegue contigo Y no, no Que no lastime tu buen corazón Gracias amor, por los bellos momentos Si no fui yo, el dueño de tu amor Que seas feliz, como lo vi contigo Si supieras Que aún en mis noches Pronuncio tu nombre Que aún en mi mente Yo conservo el recuerdo De tu tierna mirada Después de darlo todo En el amor Si entendieras Que a veces la vida También nos traiciona Que a veces el orgullo Nos hace volar tan alto Y no deja que sintamos Lo que en verdad existe En el corazón Y que más puedo yo decir Si no he podido borrar las huellas Que dejaste en mi corazón Y que más puedo yo decirte Que regreses a mi lado Y necesito sentir tu calor Que jamás habrá nadie igual que tú Que me de tanto amor Como lo hacías tú Y necesito hoy sentir tus manos Que jamás habrá nadie igual que tú Que me hagan sentir como lo hacías tú Mi dueño en el amor Si entendieras Que a veces la vida También nos traiciona Que a veces el orgullo Nos hace volar tan alto Y no deja que sintamos Lo que en verdad existe En el corazón Y que más puedo yo decirte Si no he podido borrar las huellas Que dejaste en mi corazón Y que más puedo yo decirte Que regreses a mi lado Y necesito sentir tu calor Que jamás habrá nadie igual que tú Que me de tanto amor Como lo hacías tú Y necesito hoy sentir tus manos Que jamás habrá nadie igual que tú Que me hagan sentir como lo hacías tú Mi dueño en el amor Que jamás habrá nadie igual que tú Que me de tanto amor como lo hacías tú Y necesito hoy sentir tus manos Y necesito hoy sentir tus manos Que jamás habrá nadie igual que tú Que me de tanto amor como lo hacías tú Mi colombiana en el amor Si supieras que aún en mis noches Pronuncio tu nombre Que aún en mi mente yo conservo el recuerdo Y la que tú tienes que mirar Yo no he podido conseguir Ay colombiana Al barrio como tú Amor Nadie igual que tú Igual que tú Colombiana, colombiana Como te quiero Nadie igual que tú Igual que tú Si tu cariño Yo me desespero Nadie igual que tú Igual que tú Si no estás conmigo, te juro que me muero. Igual que tú, igual que tú. Rosa Fernando. Yo he podido conseguir, Ay, colombiana. Estás viendo con tu amor. No he podido borrar las huellas, que dejaste en mi corazón. ¿Y qué más puedo yo pedirte? Que regreses a mi lado, y necesito sentir tu calor. Otra vez. Con el lobo. Y soqueta. No puedo vivir sin ella. No digo es que tú, no digo es que tú, no digo es que tú. No puedo vivir sin ella. Sin sus besos y sin sus caricias. No puedo vivir sin ella. No he podido acostumbrarme a no tenerte. No puedo vivir sin ella. Yo no te prometí, nunca te prometí serte fiel. Pero no, no confundas cuando dije amarte a mí. Yo no te prometí, nunca te prometí por temor. A fallar, de dejar de cumplir con tu corazón. Y te extrañé, lo admito. Tú me haces falta, si a ti las noches son un fantasma, son un castigo. Tú me haces falta, si tengo amores, que sea contigo. Tú me haces falta, tú me haces falta. Por eso vuelvo, por el recuerdo de todo mi vida. Tú me haces falta, desde el momento en que vi contigo. Tú me haces tanta falta, amor. Yo no te prometí, nunca te prometí el evento. Pero sí la aventura de amarte y sentirnos bien. Yo no te prometí, nunca te prometí eternidad. Pero que si volvía, sería amor de verdad. Y te extrañé, lo admito. Y regresé. Tú me haces falta, si a ti las noches son un fantasma, son un castigo. Tú me haces falta, si tengo amores, que sea contigo. Tú me haces falta, tú me haces falta. Por eso vuelvo, por el recuerdo de todo mi vida. Tú me haces falta, desde el momento en que vi contigo. Tú me haces falta, tú me haces falta, si a ti las noches son un fantasma, son un castigo. Tú me haces falta, tengo amores, que sea contigo. Tú me haces falta, tú me haces falta. Por eso vuelvo, por el recuerdo de todo mi vida. Tú me haces falta, desde el momento en que vi contigo. Tú me haces falta, amor. Tú me haces falta, por el recuerdo de todo mi vida. Tú me haces falta, por el recuerdo de todo mi vida. Y esa nostalgia, es la que me hace, mami, volver contigo. Tú me haces falta, por el recuerdo de todo mi vida. Y por qué me haces falta, regresé. Y esa vez, por tiempo intervinido. Tú me haces falta, tú me haces falta, por el recuerdo de lo vivido. Es que sin ti, las noches son un fantasma, sí, son un castigo. Tú me haces falta, por el recuerdo de lo vivido. Y en mi pensamiento siempre estás tú, solo tú, solo tú, solo tú. Pues por eso vuelvo. Tú me haces falta, por el recuerdo de todo mi vida. Sí, tú me haces falta, tengo amores, que sea contigo. Tú me haces falta, amor. Tú me dices que me amas con el alma, y que toda la noche sueñas conmigo. Tú me entregas el abrazo que me gana, y me das los besos que viajan conmigo. Yo te veo tan hermosa y tan callada, tan tímida, que sonroja si te miro. Y no sabes lo que pasa en mi cabeza. Y escucha, por favor, lo que te digo. Yo quiero algo que se quede para siempre. Algo que solo se dé una vez en la vida. Quiero llenarme de ese amor, 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 amor del bueno. Si me dejas, te lo pido de rodillas. Déjame entrar en tu caratín, dámela. Llame de tu sol, quiero mostrarte los colores del amor. Quiero que sientas como en llegar al cielo. Si me das el son que anhelo, te lo juro, no te vas a arrepentir. Comencemos a bailar bien suavecito. Quiero decirte cuánto tiempo al oído. Deja atrás los perjuicios y los miedos. Toma mis alas, ven y vélate conmigo. Yo quiero algo que se quede para siempre. Algo que solo se dona a veces en la vida. Quiero llenarme de ese amor, 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 amor del bueno. Si me dejas, te lo pido de rodillas. Déjame entrar en tu caratín, dame la llave de tu sol. Quiero mostrarte los colores del amor. Quiero que sientas como en llegar al cielo. Si me das el son que anhelo, te lo juro, no te vas a arrepentir. Quiero hacerme de tu cuerpo y tus sentidos, dibujarme en ti, tatuarme en ti, mi vida linda. Dame la monoturidad, de plasmar el fino lienzo, lo más bello de ese amor, para llenarme contigo mi vida. Quiero hacerme de tu cuerpo y tus sentidos, dibujarme en ti, tatuarme en ti, mi vida linda. Para enseñarte a volar, descubrir el cielo y sus colores, tú y yo pondremos el balance de las flores. Quiero hacerme de tu cuerpo y tus sentidos, dibujarme en ti, tatuarme en ti. Mi vida linda, dame la monoturidad, de plasmar el fino lienzo, lo más bello de ese amor, para llenarme contigo mi vida. Quiero hacerme de tu cuerpo y tus sentidos, dibujarme en ti, tatuarme en ti, mi vida linda. Para enseñarte a volar, descubrir el cielo y sus colores, tú y yo pondremos el balance de las flores. Quiero hacerme de tu cuerpo y tus sentidos, dibujarme en ti. Quiero hacerme de tu cuerpo y tus sentidos, dibujarme en ti, tatuarme en ti, mi vida linda. Quiero llenarme de ese amor, 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 amor del bueno. Si me dejas del olvido de rodillas, déjame entrar en tu jardín, llame la llave de tu sol. Quiero mostrarte los colores del amor, quiero que sientas como llegar al cielo. Si me naces yo que anhelo, te lo juro no te vas a arrepentir. Ya no sé lo que decir, sobrará palabras y grita mi ser. Eso bien amor que está dentro de mí, está ciega mi amiga y no lo puede ver. Contigo aprende a vivir, que te amore en silencio cada anochecer. No me quedé robillando y diciéndote, tú ves en mi maquilla, déjala mi piel. Amiga, te pido que te quedes un poquito más. Presiento que voy a decir y me a decir la verdad. Amiga, dame de corazón, estoy cerca de ti. No siento, bien sabes que yo a ti no te moría a mentir. Es que tú me entiendes que te estoy amando, que te amo, se te acercando y hace daño. Me duele tu beso como tus abrazos, yo te quiero amiga como una mujer. Para poseerte, para acariciarte y hacer el amor contigo a cada instante. Mi vida a mí solo me da tu reflejo, que esa indiferencia a mí me va a matar. Quiero ser tu dueño, quiero ser tu amante, la ilusión que tienes de sentir. Que te amé, tu casera más perfecto en toda parte. Y yo estoy tan cerca y no puedes sentir, este amor amiga. Contigo aprendí a vivir, este amor en silencio cada anochecer. No ves que de rodilla estoy diciéndote, tu beso en mí me guía, me gana mi piel. Amiga, te pido que te quedes un poquito más. No es cierto, te voy a decir y me va a decir la verdad. Amiga, hábate corazón que estoy cerca de ti. No miento, quien sabe que yo a ti no te podría mentir. Y que tú no entiendes que te estoy amando, que te amo, se te acercando y hace daño. Me duelen tus besos como tus abrazos, yo te quiero amiga como una mujer. Quiero ser tu dueño, quiero ser tu amante, la ilusión que tienes de sentir. Que te amé, tu casera más perfecto en toda parte. Y yo estoy tan cerca y no puedes sentir, este amor amiga. Yo no sé lo que decir, sobran las palabras y gritan mi ser. Amiga, te pido que te quedes un poquito más. Porque tú eres mi amiga y yo soy tu enamorado y no me vas a defraudar. Amiga, te pido que te quedes un poquito más. Quédate conmigo, que yo soy tu amigo y te voy a abrigar. Amiga, te pido que te quedes un poquito más. Oye, yo te quiero amar, no te voy a dejar, yo te quiero acompañar. Amiga, te pido que te quedes un poquito más. Quédate, quédate al lado mío, que te voy a conquistar. Amiga, te pido que te quedes un poquito más. Oye, y si la cosa se pone buena, un besito yo te quiero dar. Amiga, te pido que te quedes un poquito más. Quédate, quédate. Oye, peruana, que te quiero brindar. Otra vez. Bien, bien. Cuchi, 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 cuchi. Comacú y sorqueta. Amiga, te pido que te quedes un poquito más. Tú no entiendes que te estoy amando, que te amo, se crece y tanto me hace daño. Amiga, te pido que te quedes un poquito más. Oye, no te pongas difícil, que no te voy a pellicar. Conmigo, amiga, te pido que te quedes un poquito más. Yo te juro con mi madre peruana, que no te voy a dejar jamás. Conmigo, amiga, te pido que te quedes un poquito más. Muchas mujeres han pasado por mi vida, y vino la peruana, y me vino a conquistar. Conmigo, amiga, te pido que te quedes un poquito más. Quiero ser tu dueño, quiero ser tu amante, quiero ser tu amor, de ahora en adelante. Que quede bien claro. Que quede bien. Que quede bien. Por mi amiga. Imposible amor. Hoy, he decidido que te tengo que olvidar, lo que te daba ayer, hoy no te puedo dar. Otro cariño se interpuso en mi camino, y alguien que me sabe dar lo que a ti se te olvidó. Hoy, hoy, he decidido que te tengo que olvidar, debo marcharme a otras tierras a pelear. Porque tu amor está lleno de intangibles, y en tu guerra es imposible que yo pueda ganar. A no ser que por culpa del destino, te arreglas y te des cuenta, que estaba sobrando mal. Debo marcharme aills y te des cuenta, que给我 desde вчera. Gracias por ver el video. 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 Yo no sé. ¿Por qué? ¿Qué me engañas? ¿Cómo dice? ¿Qué? 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 Si tu tiempo ya pasó? ¿Qué? Si ya merece algo mejor ¿Qué? Que le di fuerza ese cariño ¿Quién la comprenda como yo? Por eso hoy está Una razón para vivir Ay, le llenaba aquel vacío Le puse alas a sus sueños Y abrigué su corazón Por eso hoy está conmigo ¿Qué más te puedo decir? Hasta el hijo que era tuyo Hoy no se acuerda ya de ti Aprendió a quererme a ti Que se escuche ese coro bien fuerte, Perú Porque le di algo más Por eso está conmigo Contigo no fue feliz Ella no es para ti Porque le di algo más Por eso está conmigo Tú despertaste en su cuerpo pasión Yo le enseñé a descubrir el amor Porque le di algo más Por eso está conmigo Si tu tiempo ya pasó No la busques Así que ella ahora está mejor Porque le di algo más Y vuelve el coro Porque le di algo más Porque le di algo más Por eso está conmigo Y cuando le di algo más Y cuando le chanté a la calle Yo le brindé mi abrigo Conmigo se sintió mujer Y cuando le di algo más Y cuando le di algo más Por eso está conmigo Contigo aprendió a quererte a mí Contigo aprendió a quererte a mí Contigo aprendió a quererte a mí Y es así Después de la tormenta Viene la calma Viene una hora en llevar y no llegaste a la ciudad ¿Será que se te olvidó o acaso que no quería? Tal vez de mí no te he perdido nada Y ya estoy loto por estrenarla Gente que viene y que va Cuando empieza la vida Y ya Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete 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 Audio Jungle 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 Audio USB Audio Jungle Gracias por ver el video. AudioJungle 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 Gracias.